Y se fueron los participantes de la octava carrera de aquí del hipódromo Camarero. De inmediato sale a dominar el número 3, Bing Town Boys, la monta de Edwin Castro, que despega a dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Duck Town, que ya sale al claro. Y en el tercero queda Going Strong. Sigue en la delantera el número 3, Bing Town Boys, que sigue estableciendo el paso de la carrera cuando ya están doblando la primera curva, despega unos 5, 6 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Duck Town, que sigue en el segundo lugar en el tercero. La parte de adentro sigue el 1, Going Strong. 25, 24, los primeros 400 metros y sigue Bing Town Boys liderando el grupo. Despega ya cinco cuerpos de ventaja sobre el número 2, Duck Town, que sigue en el segundo lugar en el tercero. Adentro sigue colocado el número 1, Going Strong. Ya cuando están pasando los primeros 800 metros en 50-02, Bing Town Boys sigue enseñándoles el camino al grupo por unos 4 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Duck Town, que sigue en el segundo. Juan Carlos Díaz esperando el momento. Y por dentro hace lo propio Ángel Díaz sobre Going Strong. Pero Bing Town Boys, cuando ya faltan 600 metros para el final de un alón, despega unos 7 cuerpos de ventaja sobre Going Strong, que está en el segundo lugar y comienza a descontrar en el tercero. Queda ya el número 2, Duck Town. 1, 13, 68, el fraccional de los 1,200 metros. Y cuando faltan unos 500 metros para el final es Bing Town Boys, que mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre el número 1, Going Strong, que sigue en el segundo en el tercero. Sigue el número 2, Duck Town, haciendo su entrada a la recta final. El momento de la moción comienza a ser exigido al máximo el número 3, Bing Town Boys, y mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Going Strong, que trata desde el segundo, restando 200 para el final. Bing Town Boys arranca nuevamente y se despega con el fuete a la zurda de Edwin Castro. Consigue la victoria por unos 4 a 5 cuerpos sobre el número 1, Going Strong, y el excelente tiempo final de 1,51, 48 para la distancia de 1,800 metros. Gracias por ver el número 1,